Bueno muchachos comenzamos ya de vuelta como Dios manda y uno de estos videos que valen la pena Momentos vergonzosos y cringe de la TV chilena se superan día a día Juan, este canal puta que me gusta Ay, ¿por qué no estoy suscrito? Porque estoy desde el canal de Risa Vieja Es por eso que no estoy suscrito, pero yo estoy suscrito, yo estoy suscrito, para que sepan Me negaba a decirlo, a comentarlo, a siquiera hacerme la idea de que esto fuese realidad Lo ignoré, no quise asumirlo, pero como dicen los sabios, no porque ignores algo, esto desaparece Así que sí, es cierto, weón ¿Qué momento consideran ustedes cringe de la televisión chilena? Ah, la periodista que el otro día dijo que la estaban amenazando de muerte porque alguien hizo la seña del Mewing ¿Lo vieron o no? Y fíjense en el gesto, es el de... Ahí lo veo, este ahí Ese ahí Y miren el corte de cuello ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que aguantar esas actitudes, esas amenazas? Los chilenos están atentos a las vidas de los famosos que nadie sabe por qué son famosos Es un misterio digno de los dioses del cosmos Y que más encima se pensaban habían desaparecido, eh Pero la verdad es que solo... Uy, ¿verdad? Ese Junior Playboy ¿Ustedes sabían eso? Ese Junior Playboy con el Dr. Brown Uno no sé cómo pasó eso Lo mismo que hacen ahora, pero sin tanta atención de los medios y con los mismos likes que tienen ahora Y entre toda esta vuelta de la farándula es un buen momento... Oh, esto es cuando Lucho Jara habló con este gallo y no hablaba nada de inglés ...para recordar algunas vergüenzas de la televisión chilena Algunas retros y otras más bien recientes Que la verdad me dan ganas de cometer una locura y aparecer en televisión, weón ¡Oh, verdad! ¿Se acuerdan del Morandé cuando aparecieron estos que eran como k-popers y los llenaron de denuncia, weón? Las k-popers, hermano, no se pueden ni reír de nada Pucha, digámoslo, no por una tan decorosa noticia El salvaje acto de un hombre que decidió cortarse el pene En este video, veremos algunos momentos que muestran la de... ¡La planta carnívora! ¡Qué grande! Oh, hace tiempo que no sabía nada de planta carnívora ...atencia pura de la televisión chilena y de los medios tradicionales durante el siglo XXI Que en vez de entregar algo de valor a los... ¡Qué weá! ¿Este es el cepu? ¡Basta, hermano! ¡Basta! Chilenos y chilenas entregan toneladas de cornetas que valen... 50 centímetros de paico Más encima disfrazado de entretenimiento barato Sí, hace rato que no hablaba de momentos cringes de la televisión chilena Pero yo sé que había esperanza ¡Había esperanza! Esto es Analychit, yo soy el varón bombonzar ¡Vamos! ¿Cuáles son los momentos cringes? Número 1, la cumbia del cepu ¡Aaah! Oye, ¿saben qué? Yo de verdad estoy en un punto de mi vida donde no odio a nadie Pero lo más cercano es al cepu, weón Prendo las noticias y está este weón dando su opinión con respecto a un tema que nadie le preguntó ¡Compare, ármate un podcast! ¿Eres conductor de noticias? Tenís miles de plataformas en las cuales podís expresarte lo que queráis ¡Tira la noticia tal como está! Así tal cual Perdimos tiempo de estar informados Por estar escuchando la opinión de alguien que realmente nos interesa escuchar su opinión, weón De que la televisión miente, no crean en la televisión, weón No vean matinales Pero ahora todos andan colgando Y si los veo, no quiero que esté el cepu Los editos al mega a sus noticias y tipos como Nemi y Sepúlveda Son ídolos y referentes de opinión, weón Su palabra es ley, a pesar de que la forma y el fondo de sus argumentos Hacen trizas, destrozan, pulverizan el debate político ¿Tanta droga se consume en Chile? Sí, totalmente La gente piensa que es un problema en el narcotráfico Piensa en quién lo compra No me estáis diciendo que lo La riqueza de los weónes estos Que se compra en Mercedes y Lamborghini Ustedes pensáis que lo están haciendo con monos de 500 pesos Piensa en quién compra esa weá A mí me mata, me mata Y yo ya no sé qué hacer Pónganse las pilas Cállese, hombre horrible Sobre todo Sepúlveda Quien es un calco del estilo de Julio César Rodríguez en la pandemia Este tipo tiene un espacio toda la mañana para elegar en contra de sus autoridades Pero lo hace desde la guata Sin racocinio Con el hasta cuándo de bandera de lucha Y perdiendo toda compostura hasta llorando en vivo por mano la ética periodística por el chuto Ya tendremos tiempo de hablar más de... ¡Qué penita! ...en un video dedicado sobre Julio César y Sepúlveda Porque esto está mal, weón, de verdad que está mal Pero acá solamente quiero destacar esta horrible cumbia que le hicieron al Sepúlveda, hermano ¡Qué chucha, weón! No basta con el fan club de Rodrigo Sepúlveda Yo no sabía que tenía una cumbia y no la he escuchado Pero sé que no me va a gustar A las Sepulovers ¡Te lo siento! También hay una cumbia dedicada a la persona que le falta el respeto al periodismo Además es pésima, weón Que ese intento de canto racamo Esa planitud en la melodía Y esa estética que le hace parecer más un jingle político que una cumbia Oh, qué terrible, hermano Creo que me acaban de quitar 5 años de vida Está creciendo un pequeño tumorcillo en mi costilla En la tercera costilla de la derecha para abajo Siento que me acaba de salir una pretuberancia, weón No, terrible, vergüenza ¿Cómo puede haber algo así en Chile, weón? Es una falta del respeto al país entero Y lo que más me duele a mí Es que de esto Nadie se puede reír En fin, esta canción como diría Pablo Zamora Es más bien un No hay mejor manera de escribirla Número 2 Las teleseries de Mecano Si eres Millennial Recordarás Mecano El programa favorito de esta generación Durante su juventud Que marcaba récords de sintonía Lo siento, pero yo no vi Mecano Vi un poco y no me acuerdo mucho Durante las tardes en el Mega Pero si no eres Millennial Te cuento que era básicamente Un programa juvenil donde Ah, pero le metieron ida a las caras de los weones Se ve súper raro, weón Dejen de hacer esto con las fotos Déjenla en mala calidad, sí Eso es porque la gente usa estas idas Para poder embellecer las fotos antiguas, weón Dejen las fotos como están Mira estas caras en paola Ni se nota, weón Bailaban al ritmo de la música Obvio bailable Después se coqueteaban Peilaban entre ellos Se pelaban Pensar que esa mina Desfalcó una municipalidad entera Y aún así, aunque tenga arresto domiciliario Se lo pasa por la raja No lo puedo creer Chile es un país fantástico, weón Hay que admirar a nuestro país Por la capacidad que tiene De ser chistoso, weón Y todo animado por el José Miguel Viñuela Bastante nefasto Sí, un programa de Ni una wea igual a Gingo ¡Cati! ¡Cati Barriga, weón! ¡Diablo! Me siento honrada Y con una gran responsabilidad De ser la primera mujer Alcaldesa en la historia de Maipú Y como en... Y la última, weón Y la última va a ser Nadie va a votar por una mujer en Maipú Jamás por culpa de esta mina ¡Jamás! Gingo, en Megano Hubo entre medio de los bailes Distintas miniseries Que causaron sensación En aquella época Donde se combinaban actores reales Con gente del programa Y, weón, la verdad es que A pesar de que algunos la recuerden Con cariño Valen corneta ¡Pero corneta! Ahí tuvimos Ponte tu school Don Floro Porquí te amo Y quizá la más bizarra Porfeados Donde un grupo de feos Literal así son tratados En la teleserie Intentarán conseguir Una pócima Para transformarse en guapos Y conquistar a las chicas De la escuela Esa fórmula que al parecer Ya no es tan utópica Creo que por eso Tienen que haber matado al doctor ¿Y tú crees que...? La mayoría de estos adefesios Estaban protagonizados Por Philippe Triad ¡Qué weón! ¡Oh! ¡Qué manera de actuar mal Este weón! ¡Por la chucha! Y eso que de verdad es actor El tipo estudió Pero a pesar de esto Y ser de conce Para encima El culiao es impresionante ¿Y por qué? A ver, ¿y qué tiene que sea de conce, weón? ¿Por qué le tiró a esa? Me hacía más de conce El weón ¿Qué le pasaba con que fuera de conce? Lo dijo como fuera de guión Porque no lo dijo tan pauteado El tipo estudió Pero a pesar de esto Y ser de conce Para encima El culiao es impresion... ¡Ay, vencido a ser de conce El culiao! Pero a pesar de esto Y ser de conce Para encima El culiao es impresionante Lo mal que actúa Hasta Carla Jara Que también lo hace pésimo Se ve más profesional Que este weón ¡Qué terrible! Es que te juro Que en todas las teleseries En todas Pone la misma cara Mirando hacia el vacío Cara de... Soy guapo Por favor, mírenme Miren mi cara De verdad que no es la idea ¿Ya? Bueno, ¿y cuál es la idea? Camila Eso era antes ¿Antes? ¡Ah, qué tanto! Y pensar que la Camila Perdón, la Camila La Caldita Jara Terminó Con el camis Y ese culiao re feo Bueno, igual al chelao Este weón Decís que igual al chelao Ni se parece Bueno, no sé Eso es lo que dicen o no Pare de decirme cuico Yo no soy cuico No weón, qué pésimo Y más encima Era protagonista en todas Poo, weón En todas las teleseries No, esta teleserie Es equivalente a Un buen pedazo de paico En fin Si quieren un video De las teleseries de México Habla igual ¿Tú creí? Gano Solo déjelo en los comentarios Porque acá con esto es suficiente No soy cuico Se compra un auto 50 palos y se lo olvida Siente No nos vamos a amargar más la vida Número 3 Planta carnívora ¡Eh! Sí, es verdad La planta carnívora No salió de la TV ¡Yes! Su música se hizo popular en YouTube Pero el fenómeno se viralizó En una entrevista que le hizo Nicolás Larraín Y esta pésima cantante Y artista ¿Qué te pasa? No me toquí las tetas Te piso, te aplasto Con mi maceta Se hizo lugar en los medios Incluso siendo entrevistada En el segmento Voces del CNN Que chucha Si no conoces a planta carnívora Te felicito Tu vida probablemente haya sido mejor Antes de conocerla No hermano A ver si en la raja Es re chistoso weón Yo a esta altura del partido Puedo diferenciar en alguien que es como weón nomás Y alguien que adrede Intenta generar como interacciones Y generar como algo Es tan malo que es provocativo Sabía que las weas que estaba cantando Era una estupidece Pero estaba Ella sabía lo que estaba haciendo Porque esta pseudoartista chilena Tiene éxitos de dudosa calidad Como vagina dentada Pú weón Riega la esquina Y te asesino con mi rima Mi vagina dentada Te infectará Mis dientes de piraña No son normal Ya lo verás Tu tiene nada de tu cabeza Ella es una representante De la estética postmoderna Y te daré el Mazonique Tarascón Donde todo es arte Todo es bello Todo es subversivo Es la madre del ñuñoísmo Con esta estética camp Y es defendida como revolucionaria Disruptiva Y casi una luchadora social Pero weón La verdad es que Ya yo no le diría Luchadora social Pero disruptiva Si se le podría decir De repente Le quitamos mérito A esta mina Pero estamos cantando Canciones de trap Ah que pasa mijita Te agarro Te la meto Te llanto Te langueteo ¿Me entienden o no? Como que Cantamos otras weas Que se pueden llamar Igual de estúpidas Que esta Y lo vemos como en la raja Y en Spotify Súper alto Entre I y los macacatús No hay mucha diferencia Solo es una mina Hablando weas Sin sentido Encima de una pista A destiempo Sin un mensaje claro Es chispo El culio es hater De la planta carnívora Si planta carnívora Tiene un millón de fans Yo soy uno de ellos Y si no tienes Porque me morí Y entonces como que Le di un carácter A mi rap 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 Te puede gustar Te puede gustar el chisposting Te puede gustar esta wea No hay ningún problema Pero no me la vengas A vender como arte Menos como política Por mano ¿Qué tiene de política? Yo no te lo había dicho Que es política igual Al menos los macacatús Sabían que estaban webeando Y todos sabemos que es meme Pero hay gente Que se toma en... ¿Cómo que se llama Fabiola? Me cago toda la... Toda la ilusión ¿En serio esta mina La tiene como una referente weón? Esta loca Es la piedra fundacional Del ñuñoismo chileno Ese que encuentra todo subversivo Yo no... Yo no me puedo quejar De la planta carnívora jamás Porque weón Uno de los videos Que mejor le fue en su momento Fue cuando la vi Entonces... La cago Que... Que... Que grande Ese que ven todo revolución Pero nunca bajado de Plaza Italia Y conversado con la gente Que intenta defender ¡Te chanto tu pene En tu recto anal! ¡No! ¡Viste! Se está cagando la risa ¡Po weón! Número 4 Junior Playboy El nuevo Marty McFly Weón Chile será un país muy bonito Pero puta que hacemos estupideces Algunas veces weón En el 2014 Un ya anciano Christopher Lloyd Llegó al país Tras haber sido invitado A una convención de la cultura geek Sí Lo recordarás principalmente Por ser el notable Doc Brown En Volver al Futuro La cosa Es que consiguió Una breve entrevista En Canal 13 Y weón El canal no ha hecho nada mejor Que integrar al programa Buenas noches Donde se hizo la entrevista Hecha por Eduardo Fuentes A Junior Playboy Loco Que se dedicó a preguntar Puras weas Como si al actor Le gustaría que cuando muera Lo embalsamasen Se hacía llamar El McFlighter Pugo En el McFlighter Que cresta te pasa Desde que la vida Igual el nombre está bueno El McFlighter Happy Night Muso Para usted Aquí tiene un ídolo chileno Que lo admira mucho Por toda su trayectoria Le gustaría hacer una película Conmigo Junior Playboy McFlighter McFlighter A ídolos como este señor Yo creo que Si a él le gustaría Que el día de mañana Lo embalsamaran Y la cara de Christopher Era de no entender nada Sáquenme de acá Respondiendo de manera erica Todo el rato Diciendo Que mierda este país Y quien es este sujeto Weón Ay 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 chile Lo bueno es que Junior Playboy Un hombre al que le hicieron Oler y lamer un pote en vivo Se reivindicó Y ahora está rotista Pide que le llamen Sam Junior E incluso Habló con esta terrestre Sinceramente Yo en mi caso En lo personal Yo ya no me siento malo Weón Esto es ironía Por si acaso No vaya a ser Que me tomen en serio Que hay de todo En la vida del señor Hermano Maluco Número 5 El sketch de BTS Oh que buena Weón ¿Te gustaría que te embalsamaran Yo? No ¿Saben que? Yo tengo una opinión Súper Como fija con eso Yo siento que la industria espacial Va a ser lo suficientemente avanzada Para que mi resto Mis cenizas Sean llevadas al espacio Con los cohetes reutilizables Va a haber un servicio Más caro que la mierda Pero va a ser Voy a destinar un pedazo De mi fortuna para eso Y weón Va a ser posible Tirar tu resto al espacio Y yo quiero hacer esa weá Yo quiero tirar mi resto al espacio Tirar un cohete Y que mi resto se van a esconer Y que se pierdan El fin de Morandé con compañía El mega y la productora Quique 21 Decidieron hacer lo mismo Pero con otro animador En este caso Fernando Godoy Sí, el Nachito Naciendo el programa Mi Barrio Donde igual que en la última etapa Del Morandé Se mezclaban sketches Con actores reales Dejen de usar la guía Mira Mírale los ojos hermano Weón Y un conductor ahí dando jugo Caca ¿Qué? ¿Caca? Oh ¿Qué? En uno de esos sketches Quedó la mansa caga en Chile Y en todo el mundo Casi Ya que tuvieron la genial idea De hacer chistes imitando Asiáticos en pleno 2021 Cuando más encima Los asiáticos Principalmente los coreanos Eran la moda weón Una moda 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 Y la verdad es que Entre los jóvenes Siguen siéndolo Ahí en una clara parodia BTS Se entrevistó a este grupo Y la verdad es que Más allá de que si es racista o no Que creo que si lo es Estaban hartos Fome las tallas weón Y hartos básicos los chistes Siéntense uno a uno Kim Jong 1 Kim Jong 3 Kim Jong 4 Juan Carlos Juan Carlos La weá Kim Jong 1 Kim Jong 2 Kim Jong 3 Weón Igual es bueno el chiste o no Lo siento weón A mi me gusta el morandés Es que clásico grupo de kpop nacional Así que todos se ponen Que su alias es como Itachi No se cuanto Se llaman Juan Carlos La weá es que esto fue una polémica mundial Y en Chile los fans de BTS Y el kpop explotaron en mil pedazos Pidiendo la cabeza del programa Que debido a esto y a otras polémicas Y además de los malos del show Solo duró algunos meses De abril a septiembre de 2021 Siendo sacado del aire abruptamente Bueno Tres años después Solo que sin Fernando Godoy Y con el similicopano Volvió con el nombre del antídoto Porque si Esto es básicamente la misma weá Pero con entrevistas Es igual de fome Perdón weón Yo le tenía fe al antídoto Pero yo tengo un video hablando de él Si quieres anda a verlo Porque ahí está mi opinión Mucho mejor explicada Muchas gracias a la gente de Concepción Había visto Medio episodio del antídoto ¿No? Cosas escondidas Además que también se trata De pasarlo bien Ey no te vayas todavía Si te gustó que Oh está bueno el video De verdad Esos solamente los momentos vergonzosos Yo creo que hay más Yo creo que hay mucho mucho más Pero está muy bueno el top Oye que pena igual que el de BTS Ya ha salido mal Me da como pena Pero claro merecidos Vamos a ver